Bueno, viste que el club tiene, digamos, cinco metas, o todos los clubes de leones, ¿no es cierto? La visión, la diabetes, el cáncer infantil, el medio ambiente y el hambre. Y como, hablando de diabetes, decimos que una de las causas justamente de la vida moderna es el sedentarismo. Como, nosotros queremos dar el ejemplo un poco y hacer una caminata de concientización, porque no cuesta nada. Bueno, hay mucha gente que pone excusas, que no, porque me duele la rodilla, no, porque tengo los pies, no, porque hace frío, no, porque... Cualquier cosa, pero hay que empezar y de a poquito, la persona que no está acostumbrada, yo lo quisiera poner de ejemplo, no es diabético ni nada por el estilo, a Sergio, que él empezó así caminando de a poquito y ahora es ya un caminante conocido... Exactamente, de nuestra localidad. Otro ejemplo, Rita Oswaldo, que se va caminando hasta el cable y vuelve y vive en la punta norte de San Carlos Centro y va hasta el sur, va y viene, haga frío, llueva, sea invierno, lo que sea. Ya lo tienen incorporado como parte de su vida diaria. Y lo bien que le hace porque no puede con su trabajo, ¿no es cierto? O sea, todos pretextos. Bueno, y para esto convocamos a la profesora de Educación Física, Corina Tonelli, que muy amablemente nos dijo que sí. Va a venir ella, va a venir la licenciada de Nutrición, Cintia Benzo, va a venir la instructora de Zumba, Flor Croato, también para hacer una entrada en calor, con un poquito de música para ponerle más onda. va a ser a las 18 horas, el 20 de octubre, que es un sábado. Nosotros sabemos que ya de ahora en más hasta fin de año están todos ocupados los días casi. Entonces, bueno, pero que no dejen de venir porque también ahí vamos a hacer todo lo que se pueda aportar para hacer una caminata saludable a conciencia. Exacto. ¿A partir de qué hora y en qué lugar va a ser? Va a ser en el Paseo Parque, en el parque de la ciudad, a partir de las 18. Bien, ahí estarían convocados toda la comunidad, todas aquellas personas que, digamos, quieran participar de esta caminata que tiene que ver con la salud, porque hoy por hoy todos los médicos recomiendan la actividad física por el menor tiempo que sea, desde 30 minutos en adelante, es recomendable. Y bueno, y ustedes también desde este lugar haciendo su aporte, ¿no? Con esta idea. Exactamente, exactamente. Ya la hicimos hace unos años y la verdad que estuvo muy lindo. Y bueno, queríamos convocarlos, que me nos parece muy saludable. Que vengan, que la vamos a pasar bien, que vamos a aprender un montón de cosas. Y bueno, eso va a ser el sábado.